¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. How are you very well? ¿Y estamos en dónde? En la ciudad de Buenos Aires, el obelístico. Acá más o menos a 100 metros a mi espalda. ¿Y qué? Salimos a la calle para mostrarte la ciudad de Buenos Aires en Cava. ¿Qué te voy a mostrar en este vídeo? Las dos peatonales principales. ¿De dónde? De Cava, de Capital Federal, para que veas cómo está. Te iba a decir domingo, un martes tipo 22 horas. Ponele, no sé, guantes, no lo sé. Mirá cómo está feriado. Fue sábado, domingo, luna y martes. Mirá cómo está la peatonal, las dos principales peatonales de la ciudad de Buenos Aires. Un martes 10 de la noche. Dale, dale que te muestro. Mirá, te muestro cómo están. Che, me dijeron que haga mejor. No puedo comprar un estabilizador. Si te gustan mis vídeos, me voy a comprar. Pará, 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 pará. Voy a aclarar la cosa. No muevas el celu. Bueno, che, hacemos lo que podemos de corazón, gratis. Si te gustan mis vídeos, te entretienen. Activa la campana y suscríbete. ¿Qué sé yo? Y si querés hacer una donación, vas a comprar un estabilizador. El Marselló, mi alias, en Mercado Palo. En Mercado Pago, Palo. En Mercado Pago, el Marselló. Hacé una donación, me dieron un café. Vamos a comprar el este. De a poco, de a poco. Che, mirá cómo está la ciudad de Buenos Aires. Entonces, tiene, digamos, en un día martes, que viene a ser como un domingo. Porque mañana se labura, ¿eh? Y esto es así. La gente sale a tomar algo. Estamos en... Este es Lavalle. Y la otra principal es Florida. Y la gente, ¿qué hace? La gente sale a tomar algo con sus amigos, con las parejas, con los amantes. Así está. Mirá, acá te venden. Mirá, por ejemplo, pizza napolitana, jamón, dos bebidas, no sé qué, 3.500 mango. O sea, McDonald's, ¿quiere ver? Mirá. 7.29 una empanada. No, una hamburguesa. 7.20. Che, ¿le gustó la hamburguesa McDonald's? No probamos. ¿Te gustó o no? No, no probamos. ¿Y a dónde fue? ¿Y qué hicieron? Tomamos helado. Tomaron helado, le gustó. Tomaron, gracias, chica. Gracias. Bueno, seguimos acá. Ellas fueron a tomar un helado. Bueno, mirá cómo está la ciudad de Buenos Aires. En una noche. Voy a tratar de... No tengo plata, boludo, para comprar el estabilizador. Ya lo vamos a comprar para ustedes, para sentirte bien. Iglesia universal. Las chicas salen a pasear. Y acá está la estancia. Vinimos, nos invitaron a comer. Un lugar muy lindo. Donde la gente sale. Donde la gente... ¿Cómo es, Hernán, chico? Vienen a comer, vienen a disfrutar. ¿Cómo le va, señor? ¿Bien? ¿Contento? Él está contento. Y te venden un asador muy rico. A ver, entramos. Sí, neta. Gracias. Él me abre la puerta. Saludamos al mozo. ¿Cómo le va, mozo? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Todo bien. ¿Cómo le va al parrillero? Se come muy bien acá. Vinimos acá. Mirá la gente. Vamos a entrar. Vamos así nomás. Hola. ¿Cómo le va? Un lugar, la estancia. Vamos a saludar a la gente. Un lugar muy lindo. Hola. Un lugar muy lindo en... Hola, al mozo. ¿Cómo le va, papá? Bien, bien. Un lugar muy lindo. Vamos a saludar a la gente. Toda la gente acá. Hola, chicos. ¿Cómo le va? Saludamos. ¿Cómo le va, señor? Lo saludamos. Porque vinimos en pandemia que le estaba pasando mal y sobrevivió. Porque la estancia, la banca... Cuando vengas a Argentina, la estancia se come bien. Dale. ¿Qué comimos? ¿Nos invitaron? Comió. Gracias, chicos. Dale, dale. Mirá la familia. Cuando vengas a Argentina, venite a la estancia. Se come bien. Mirá, muchas familias de todo el mundo. ¿Cómo andan? Todo bien. Andan todo bien. Muchas familias. Mirá, Corderito. Chisdito. La gente se... ¿Todo bien, chicos? Tranquilos. ¿Cómo andan, maestro? El policía. Cuidado. ¿De qué parte de China o Japón o Corea? De Pekín. ¡Pekín! ¡Qué lindo Pekín! ¿Vos también? Pekín. ¡Qué lindo Pekín! ¡Dale! Seguimos. ¡Pekín! ¡Qué lindo China! Seguimos, chicos. Vengan a comer a la... Chao, chicos. Gracias. Gracias. Vengan a comer a la estancia unos parrilleros. Mirá. A él quiere que enfoque. Mirá. Mirá. Pero que es una locura. Yo sé que... Che, un saludo a la estancia porque se come rico, buen precio y es espectacular. Gracias, chicos. Todo. Me ha tenido. Mirá lo que es esto. Nos invitaron acá a comer. Ahí, ahí, acá. Pero acá. Riquísimo, bro. Un tiernísimo. Nos mandamos. Pero buena gente. Che, mirá cómo está la noche de Buenos Aires. Las parejas salen. ¿Cómo le va, señor? Buenas noches. Esto es sin editar. Dale, dale, dale. Que seguimos y te muestro. Dale, 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 dale. ¡Pekín! ¡Qué loco la onda! Quiero mucho a los europeos. A los no. Oriental. Esa... Chino, Japón, Corea. Esa cultura, ¿no? Milenaria. Me gusta. Y a vos, Roswares. Dale que seguimos. En ese Buenos Aires también, ¿qué? Empanada, digamos, ¿ves? Sabores. Cada empanada, 130 mangos. O sea, muy barata. Pará un poco. Vimos acá. Mirá la empanada esta. Y la factura, 550. Vamos a continuar. Dale, dale, dale que seguimos. Mirá, mirá. Tenés estas maquinitas. Che, está vacía. ¿Qué hace, capo? ¿Cómo anda, papá? Che, está vacía. ¿Se llevaron todo? Sí, nada más que lo que pasa. Che, es verdad entre nosotros. Si vos le ajustás el brazo, te levanta un yunque. ¿Verdad o no? Sí. No sé. Nunca lo hice. Nunca lo hice. Che, ¿se llevaron todo, boludo? Sí. ¡Qué grande! No quedó nada. Así que de salir, sale. Después se lo llevaron todo. Che, pero no hay... Trae el lingote. Dice que va a traer el lingote de oro y yo lo saco. Dale, gracias. Seguimos en la ciudad de Buenos Aires mostrándote. Este video es de las dos peatonales de la ciudad. Buenas noches, señor. ¿Cómo anda, capo? Sí. Te saludo. ¿Todo bien, che? Todo bien. Tranquilo. ¿Quería hablar conmigo o no? Sí. ¿Cómo? Bueno, veo que estás en situación de calle. Sí. Que de lindo no tiene nada. ¿Me pones nada al lado tuyo? Yo soy Marce. ¿Vos cómo te llamás? Juan Manuel. ¿Eh? Juan Manuel. ¿Cuánto hacés en la calle, loco? Cuatro meses. ¿Cuatro meses? Y vamos a ser sinceros y humildes. Porque ante los ojos uno sabe las vueltas de la vida. Hay que ser humilde. Sí. ¿Cómo me dijiste, Juan? Juan Manuel. Juan Manuel. ¿Por qué estás en la calle? Habla como sería tu psicólogo, tu hermano. ¿Por qué estás en la calle? Mira, mi viejo me... Mis tíos me quisieron levantar la mano. No me la levantó mi vieja. Ni mi viejo me la va a levantar ella. ¿Y por qué no estás con tus padres? Con mi viejo fallecieron. ¿Tus padres fallecieron? Sí. Claro, una cosa no está bien, pero una cosa los padres de los tíos. Sí. ¿Y qué decidiste? Salir a la calle. Sí. Lo pedí que viví en la calle y que estés conmigo. ¿Y no es lindo estar en la calle, loco? No. No me acostumbré. ¿Y dormí en la calle? Sí. Sí. ¿Y peligrosa la calle? Sí. Pero también tengo beneficio porque conozco a gente y todo que dorme así. ¿Y qué dormís? ¿Acá en la peatonal? No, en el 7.50. ¿Qué es? ¿Un cine? No, el cine está... ¿Pero es un hotel, viví o en la calle? No, en la calle. ¿En qué 7.50 que me decís? En la general posta de Quiel acá. Ahí está todo bien. Ah, sí. ¿Y querés... Estamos grabando acá. ¿No querés saludar a alguien? ¿Que alguien te venga a ayudar? ¿Tu familia? ¿Algún amigo? No. No, mi familia está acá, en la calle. Sí. ¿Cómo te ves de acá a 10 años? Bien. Yo creo que voy acá. ¿Y tu sueño cuál es? Ser profesor de matemática. ¿Ser profesor de matemática? Ah, mirá. A ver, a ver. ¿Cuánto es 100 dividido 2? Sí, mi vida 2, 50. Bien. ¡Ja, ja, ja! ¿Y por qué las matemáticas? ¿Te gustan las matemáticas? Sí, de chico. ¿Y estás estudiando algo? No, yo estudié para profesorado, pero el psicológico no me lo dieron. ¿No te dieron el psicológico por qué? No sé, no me da bien con la excitubre. Bueno, sí, no sé. ¿Y qué necesitas vos? Yo no necesito nada. ¿No necesita nada? Bueno, ¿dónde va a estar? A ver si le quieren dar una mano. ¿Dónde vas a estar todos los días? Acá. Decí la calle. La Valle. La Valle y Esmeralda. La Valle y Esmeralda. Él va a estar, Juan Manuel. Sí. Juan Manuel va a estar todos los días en la Valle y Esmeralda. Si lo querés ayudar, venís y lo ayudás a Juan Manuel. ¿Dale? Gracias, Juan Manuel. De nada. Gracias. Bueno, Juan Manuel, si querés venir a ayudarlo, él está acá. La Valle y Esmeralda. No te muevas de acá, ¿eh? Quieres darle una propina, unos pesos, el morfa. Y bueno, ojalá puedas alquilar un hotel. Sí. No estás en un hotel. ¿Te gustaría un hotel viejito? Sí, lo que sí. Que tenga un colchoncito. Sí. Bueno, si querés venir a ayudarlo a Juan Manuel para ver algún empresario que le quiera pagar un hotel. Y, che, ¿te gustaría laburar? Sí. Si alguien te da bien un empresario, un comerciante, dice, para laburar de limpieza de pintor. Sí. No te haga el matemático tampoco. Que querés ir a... Le enganchás el laburo, ¿eh? Sí, señor. Gracias, Juan Manuel. Gracias. Gracias a vos. Suerte. Bueno, Juan Manuel va a estar en La Valle y Esmeralda. Si lo querés ayudar. Gracias, Juan Manuel. Él quedó contento. Gracias. Bueno, hago un corte, una pausa. Dale, 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 dale. Bueno, seguimos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y a qué están los inmortales? En los inmortales. En los inmortales yo no sé si vino a comer acá Gardel. ¿Cómo les va? ¿Bien? Vemos mucha gente que vino. Es un café, pizza, restaurante. Muy conocido. ¿Cómo andan? ¿De dónde son? Saludamos. Un provecho. ¿De dónde son? ¿Cómo están? ¿De dónde? Uruguay. ¡Qué lindo! ¿Cómo le va, mozo? Un saludo a Uruguay, ¿eh? Qué lindo país. Estuve en Colonia. Es muy lindo. Bueno, un saludo a Uruguay. Dale que seguimos. Gracias. Seguimos. La gente. ¿Cómo andan, chicos? ¿De dónde son? Vení, vení, vení. ¿De dónde son? Son parejitas novios, digo. ¿De qué parte? ¿De qué parte? No, ¿de dónde son, digo? De acá, hermano. De acá. ¿Y son novios? ¡Qué linda pareja! Bueno, qué linda. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bueno, disfruten de la vida. Gracias. La parejita linda de novios. Viste, sale la pareja de acá. Esto es ineditar. Mirá lo que se... Las Valles, seguimos. El restaurante chino. Mirá lo que es esto. ¡Hola! ¿Cómo le va? Todo chino venden acá. Qué lindo, China, ¿no? ¿Querés ver? ¿Podemos mostrar lo que vende el chino? ¿Me da permiso? Tuvimos... Permiso. A mí me gustan los chinos. Mirá todo lo... Escuchá. Escuchá que... Qué linda música tradicional. China tiene esa delicadeza. Mirá lo que venden los chinos. Mirá. Este el que hace así con la mano trae suerte. Mirá. ¿No es cierto? Yo quiero a los chinos, japoneses y coreanos. Ellos te venden... Sin editar. Relojes. ¿Ve? Ellos trabajan y son millones. Muñecos. Mirá. ¿Ve? Y el chino es así, ¿no? Chino, coreano. Mirá. Yo solamente quiero amarte y todo brindarte. Mirá lo que venden. Mirá. Mirá, mirá. Mochila. Bolso. Mirá, 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 mirá. Mirá qué linda está, Fluxo. Mirá. Este con esta no te perdés. Te lleva una de estas. Mirá qué lindas cosas. Este es para limpiar el baño. Pero mirá qué petitero. Para limpiar el baño un inodoro. Fino hay. Pero es cerámica. Mirá, lo ponía acá. Mirá que la caculera. Mirá la sojota. Mirá que los truches eran todos. Lindo. Todo lindo. Bueno, seguimos acá. Dale, qué sé. Pistola. Mirá, la pistola. Estuvimos en el barrio chino también. Todo lindo. Bueno, vamos a saludar al chino. ¿Chino, Japón o Corea? Chino. Chino. ¿La saludamos a la china? Gracias. Wansanhan. Wansanhan. ¿Buenas noches o Wansanhan? ¿Buenas noches o Wansanhan? Bueno, buenos días. ¿Cómo es? Wansanhan. ¿Chino? Wansanhan. ¿Y buenas tardes? Wansanhan. ¿Eh? Wansanhan. Wansanhan. Bueno, un saludo a China. Dale. Gracias. Un saludo a la comunidad china, coreana y japonesa. Dale que seguimos acá. Porque tienen su cultura, ¿no? Y esto es así. Hay que seguir. Hay que tirar amor. Amor a la gente. Amor a toda la gente. Mirá, ¿qué te venden? Zoom. Vamos a saludar a los chicos. Vamos. Después te critican. Focás mal. Marce. ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo le va? Che, ¿qué venden acá? Plato. De todo. La que quiera. Yo trabajé en Prestige en un bazar, boludo. ¿Dónde estamos saliendo? En YouTube. Para YouTube. Para YouTube. Grabando. Estamos grabando. Venden. Son vendedores de platos. No, yo no trabajo acá. ¿Dónde trabajás? En otro muro. En otra sucursal. Decime cuál es el canal. El Marce Show en YouTube. Ponelo ahí. A ver, salimos. Mirá. El Marce. El Marce Show. ¿Cómo suena? A ver cómo salimos. Este. Ese soy yo. Salí lindo. Gracias, chicos. Gracias, de verdad. Un saludo a los chicos del bazar que te venden unos platos riquísimos. ¿Cómo andan? Todo bien, bien. Los chicos saludan. Hoy es como un domingo a la noche, pero es martes. Esto es así. ¿Cómo anda, caballero? Muy bien. Contento. ¿De dónde es usted con ese acento? Soy de Costa Rica. Costa Rica. Hablamos con gente de todo el world, de la people, del street. Así es. Costa Rica no es Puerto Rico. Obvio. No, no es Puerto Rico. Costa Rica. Claro, Ricky Martin es de Puerto Rico. Es de Puerto Rico. Claro. Aquí está mi confesión. No, pero. Pero no es de Costa Rica. Costa Rica. ¿Cómo es Costa Rica? Algo lindo. ¿Debe ser caribeño? Es hermoso. ¿Cuánto hace que estás en Argentina? ¿Tu nombre, dame? Wilmer. Wilmer. Hace una semana estoy aquí. ¿Y qué te parece Argentina, Costa Rica? Como dicen aquí, bárbaro. ¿Cómo está? ¿Cuántos habitantes de Costa Rica? ¿Me llama la atención Costa Rica? Costa Rica tiene como 6 millones de habitantes. ¿Vaí chico? Sí, chico. ¿Habla hispana? Habla hispana. ¿Comida típica de Costa Rica? Bueno, el tamal. El tamal. Acá en Tucumán, en Argentina, el tamal. ¿Cuánto tiempo te quedas en Argentina? Una semana más. ¿Y te vas a Costa Rica? ¿Y qué viniste? ¿De turista? De turista. ¿Solo? Únicamente. ¿Solo y viajar? ¿Y qué te parece viajar solo? No es tan agradable. Mejor sería con la familia. A veces te querés con quien hablar. Claro. Bueno, escúchame. ¿Allá con quién vivís? Con mi familia. Con tu familia. ¿Y vos tenés pinta de programador, de PC? No, no en absoluto. ¿Qué sos? Soy médico. ¡Médico! Estudiar medicina, caguayá, es lo mismo, ¿no? Es buena la medicina argentina. Es buena. Hola, papá. Lo mejor, ¿eh? Buenas noches. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, Puerto Rico, me dijiste. No, Costa Rica. Bueno, muchas playas. Muchas playas lindas. Muchas playas lindas. Bueno, che, un saludo a Costa Rica. Manda un saludo a tu mamá, a la tía, allá. Saludos a toda la familia. Aquí estamos muy bien, fabulosos, disfrutando. Pronto estoy allá. Pronto. Un saludo a todo Costa Rica. Gracias, capo. Así es. Gracias. Acá nos saludamos así, ¿no? Lo mejor y un abrazo a Costa Rica. Gracias, Costa Rica. Muy bien. Bueno, un gusto. Costa Rica, un país que no hablamos con gente de todas. Costa Rica, un saludo a ese país que quiere saber la vuelta de la vida, si algún día lo conocemos. Y acá le mandamos saludos a Gringo, que fuimos ahí, lo encontramos en Villelina. ¿Cómo anda la pareja? Hola. ¿Están felices? ¿Cuánto? Ella me encanta, dale. ¿Cuánto haces a un novio, che? Maridos y mujeres. Y siete años. Costa Rica hablamos. Costa Rica hablamos. Pará, un minuto. No te voy a... ¿Y de dónde son? No tenemos más, vamos, que vamos para una cita. ¿De dónde son? País. País de la República Dominicana. Dominicana. Estuvimos con Costa Rica. ¿Y son los dos dominicanos? Colombia. Colombia, Dominicano y Costa Rica. ¿Y cuántos se quedan en Argentina? Siete días. ¿Y se van a dónde? Aquí. ¿Pero se vuelven a Colombia o a Dominicana? Colombia. Bueno, gracias. Qué lindo. Saludos a Colombia, a Costa Rica y a Colombia. Te encontrás con... Qué ligo esto de salir a la calle. Te encontrás con gente de todo el mundo. Y es lindo, de verdad. La buena onda de la gente en la calle. Vamos a... Hago una pausa y vamos a agarrar Florida. Y te muestro Florida. Y la otra peatonal. ¿Puedo pasar? Pase, pase, pase. Dale. Pasa. Pensé que iba a seguir derecho. Vamos a agarrar la otra peatonal que es la Florida. Esta es la Valle. Florida y este vídeo para mostrarte las peatonales. Dale, dale, dale. Dale que seguimos. Dale, 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 dale. Y esto es todo chino. ¿Cómo le va? Saludamos. ¿Cómo anda? ¿Bien? Tranquilo. Bueno, bueno, bueno. Sí, como que se quedó. Dale, dale que seguimos. Bueno, mirá. Y esta es la otra peatonal. Estamos en la Valle. Y es... Estamos en la Valle. Y esta es Florida. Es la otra peatonal principales de la ciudad de Buenos Aires. Que llega, mirá ya, de Avenida de Mayo y llega hasta Retiro. Vamos... Atrás mío hay más peatonal. Vamos que te muestro otra peatonal que es las dos principales. Estamos en la Valle. Dale, dale que seguimos. Dale, 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 dale. Tenemos, mirá, venta de golf. Así son los kioscos, maxi kioscos. ¿Ves? ¿Qué te venden, caram? Pobre que te venden chicle. ¿Cómo le va, capo? Lo saludamos. ¿Todo bien, papá? Así son los maxi kioscos en Argentina. ¿Está abierto a las 24 horas? Sí. Bueno, te imaginas, nunca cierra. ¿Ves? Y te vende caramelo. Hasta preservativo te debe vender. ¡Claro! Tabaco, caramelos, chocos. Mirá lo que... Gaseosa, coca. ¿Cuánto sale en la coca de 2.50? 2.90. 2.90 en Argentina, en un centro turístico. 290 pesos. ¿En tu país cuánto? Te venden lo que vos quieras. Para salir de paso, un maxi kiosco. Kiosco vine a ser donde venden cigarrillo o golosina. Gracias, capo. El mar se te muestra todo. ¿Ves? Ropa, regalos. Venís a Argentina, te podés llevar un souvenir acá, ¿ves? Hola, chicos. ¿Qué venden? Suvenir y acá todo, ¿no? Vení, te podés llevar una bombacha, un calzón. Se cagan de risa. ¿Pero es verdad o no? Sí. Dale que seguir. Claro, te llevas un recuerdo. Seguimos así, mirá. Las veces se ríen. Peor es que los hagan llorar. La gente se ríe. A mí me pone contento. Bueno, así es la... Ve, lucecita, arreglaron con la lucecita. Esta es la otra peatonal. Florida. Mirá qué lámpara. ¿Cómo le va, señor? Mirá la lámpara linda que hace el señor, ¿eh? ¿Cómo le va? Yo soy Marce. Te felicito. Marce, pero vivo por gente, me parece. Sí, ando por todo. Mirá qué lindos, che. ¿Y cómo las tenés conectadas? Con lamparita de 12 volts y una batería. Che, son finas, ¿eh? ¿Qué tela es? Perdóname, ¿puedo tocar? No, mirá, lo termino. Tomá. ¿Pero qué material es? Una cartulina gruesa especial. Muy buena para iluminaciones y hermosas. Che, qué linda queda Luis. Luis, Luis. Luis tenue, me gusta, ¿eh? ¿Y cuánto sale cada una? Es un cartucito. Para mí sería otro precio. Obvio. Mirá los precios ahí. Mirá. ¿Qué vas a reír con los precios? ¿600 pesos argentinos? Fija. Che, qué linda. Che, te digo que son finas, ¿eh? ¿Dónde estás siempre? Así vendés. Dale. ¿No van a otra argentina? No, no. No me de. Decime dónde. No. Bueno, igual vamos a llevarla. Decime dónde estás todos los días para que la gente sepa. Decime mi teléfono ahí. Ahí está escrito, mirá. Bueno, ahí está. Mirá. ¿Te lo digo yo? Mirá. Dale. Bueno, y está siempre en esta zona. Estoy acá ahora hace poquito sobre Florida y la Valle, ¿viste? Pero voy un día a un lado. Bueno, andá y vení. Le he comprado una lámpara barata y linda. Gracias, capo. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias. Gracias. ¿No le hace unas lámparas lindas? Vení, cómprale una. Dale. Dale, 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 dale. Bueno, y estas son las hamburguesas. McDonald's. ¿Viste qué? McDonald's hay en todo el mundo. Mire, tenés un hamburguesa. Ya te mostré 7.29. Yo no sé si viene con coca. Hola, capo. ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? ¿Qué anda? ¿Laburando con el Rappi? Sí. Él lleva los pedidos. ¿Cómo anda el laburo? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro. ¿Qué venís a un pedido? ¿A dónde lo vas a llevar el pedido? No sé. Acá le tengo. Ahí está la dirección. ¿Helado? ¿Cómo llevo un helado? ¿Un helado? ¿Y en la catra? Bueno. Sí. Vení. Chicas. La hamburguesa, ¿tenés la misma que está en el cartel de la vereda? Pero pará, ahí viene como un metro. ¿Tenés un metro o es la foto nada más? ¿Pero no tiene un metro como la foto de la vereda? Dale. Gracias. Bueno, esto es así. Ahora viene el heladero, ¿eh? Dale que seguimos en la ciudad de Buenos Aires, en la peatonal Florida, deleitándote con... Mira el cambio. Cambio es Chey. Yo siempre digo, es Chey, hola. Es Chey y es cambio, ¿no? Es Chey y cambio. Cambio es Chey. Dale que seguimos. Me pegó esa canción de Ricky Martin que le mandamos un saludo a Ricky. ¿Le gusta Ricky Martin? ¿Qué dice esa canción? Aquí está mi situación. Antes de ti no fui un santo. Dice así, ¿no? He pecado con error. Vale. La, 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 la. Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda. Era cara, buena cruz. Ya nada, no ganabas como puedas. Conocerte fue un disparo al corazón. Mira, mira, mira. Qué linda canción. Vamos a hacer un cover. Dale, un saludo a Ricky Martin. Dicen que siga cantando. Repetilo para que yo sepa. Que sigo. Que siga cantando. Que siga cantando. Bueno, vamos a ver. ¿De dónde son? Me atrapaste. ¿De dónde son, chicos? ¿De dónde son? De Lima, Perú. De Lima. ¿Viven acá o se van a Lima? Digo. Debimos acá. ¿Y cuántas están? ¿Los dos de Lima? No, yo soy de Lima. Argentina y peruano. Che, ¿tu hija? Sí. Y mira, nació acá, argentino. Y cómo, cómo están bien. Y volvés a peruano. Siempre van a ser. Qué lindo. Lindas plazas en Perú, ¿no? Bueno, un cariño a Perú. Gracias. Y argentino. Bueno, toma, argentino. Gracias, chicos. Bueno, la familia, bueno, ella peruana, la esposa, él, no, argentina, él peruano. Y un saludo a Perú, esa, esa provincia, no, ese país al norte de Argentina. Un cariño grande. Dale que continuamos. Dale, 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 dale. Dale, ¿seguimos en dónde? En la... No, en Florida. Ve, la gente sale a pasear. Hoy, mañana, te imaginás que mañana se labura, volta, te venden chocolate. Hola, chicos. Hola. ¿Cómo andás, papá? Los saludamos. ¿Todo bien, maestro? Todo bien. Qué bueno. Mirá, chocolates, helados, ¿ves? ¿Cómo andan, chicos? Mirá los heladitos artesanales. ¿Todo bien? Mirá el precio de los helados. Mirá. ¿Los ves ahí? ¿Tenés de 800, de 300, de 200? Bueno, son helados ricos. Dale. Mirá lo que es esto. Mirá. Mirá lo que es esto. Mirá. Mirá qué pintos. Dale, que seguimos. Dale, 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 dale. Dale. Me acuerdo que anduvimos en plena pandemia. Ya terminó la pandemia. Ahora volvió la gripe normal. ¿Viste la gripe que te agarraba hace cinco? Esa gripe. Ya no existe más la pandemia. No había ni el loro. Por acá estaba todo cerrado. Todo cerrado. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes. Y ahora la vida, la vida, el turismo se reactivó. La gente viaja. El señor. Mirá, vamos a salir. Mirá cómo acelera. ¿De dónde es, señor? Los saludamos. De Buenos Aires. De Buenos Aires. Ah, yo pensé que era alemán. No, no. ¿Y qué anda? Con la esposa. Deténgase que le hacemos la nota. No le vamos. ¿Y qué anda? Es de acá y andan paseando por acá. Por acá. Ahora nos vamos a San Clemente. A San Clemente el tuyo. Mira, Kelly, ¿cuántos están casados? ¿Eh? ¿Cuántos? Eh, eh, eh. 50 años. Si así se conocen, ¿no? Nos conocimos un poco. Y ella se puso los anteojos para salirme. Sí, pero linda pareja, ¿no? Linda pareja. ¿Y ahora qué se dedican? ¿A viajar? ¿A recorrer? A recorrer. A recorrer. Mirá, vos pareces no famoso que lo seguís. Yo soy médico. Me dedico curar y salvar vidas. Ah, médico. Mirá qué lindo. Los ratos libres nos dedicamos a pasear. Mirá, me te felicito. Médico. ¿En qué especialidad, doctor? Clínica médica, nutrición, obesidad. Y bueno, mirá qué lindo el médico. ¿Y la esposa? Ama de casa. Ama de casa. Está bien. Che, fue jodido. Hablaba que también la pandemia. Qué jodido fue la pandemia. Muy jodido. Qué jodido. Pero cambió todo, ¿no? Por suerte. Estamos bien con todas las vacunas. Bueno, en 100 años vuelve, doctor, la pandemia. En el 1909. Son ciclos. 100 años. Siempre aparece un virus nuevo. Un virus. No le voy a discutir de medicina. Bueno, che. Y le deseó suerte. Gracias, doctor. Gracias, señora. Gracias, doctor. El doctor, ¿viste? El doctor. No le vamos a discutir de medicina. La pasó jodida. Dice, pero bueno. Ahora la vida es una vida nueva. Ya terminó el coronavirus. Mierda. Dice, ya está. Dale que continuamos. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. No, de verdad. Afectó al mundo eso. Yo lo tomo con humor. Con respeto humor. Pero fue jodido. Pasó muy feo. Todo lo que vivió el mundo. Pero bueno, ya fue. Fue una etapa, ¿viste? Ahora ya que el mundo cambió. Y en 100 años no estaremos acá. Volverá otra. ¿Viste? Como dijo el doctor. Va cambiando los virus. Y bueno, se llamará tornado virus en 100 años. Dale. Que continuamos. Dale, 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 dale. Paloma. Y mirá, Paloma y en todo el mundo. Mirála. Las ve. Esta anda de noche. Y las chicas. Yo quisiera saber de dónde son. Paseando. Yo les estimo que son brasileras. Hola, chicas. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿De dónde son? ¿De dónde son? En vivo. Argentina. ¿Y qué están haciendo? Yo soy Marce. ¿Tu nombre? Yo soy Marce. Carolina. Carolina. ¿Y el tuyo? ¿Tu nombre? ¿Cómo? ¿La qué? ¿Se ríe? Pamela Chu. ¿Bandera Chu? Pamela Chu. Pamela Chu. Pamela Chu. Esta me está engachando. Pamela Chu. No sé. ¿Y vos? Pamela Chu. Yo no sé. No sé si me están cargando. ¿Cómo era tu nombre? Macarena. ¿Cómo? Macarena. Macarena. Baila conmigo. Tú ríos. Macarena. Che. ¿Y qué andan así? Cerramos el video. ¿Qué andan haciendo? Paseando. ¿Eh? ¿Todos juntos están? Ahora sí. Ahora sí. ¿Y qué andan? Paseando. ¿Y dónde van? ¿Dónde van a ir a bailar? ¿A dónde? Recién salimos. Recién salimos. ¿De trabajar? De merendar. Bueno. Gracias, chicas. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ya. Linda. Salen a... Che. A ver, pará. Hubo un corte de luz. Hubo un corte de luz. Hola. Chicos, buenas noches. Hubo un corte de luz. Somos de Crónica Televisión. Hubo un corte... ¿Cómo dice? Che, hubo un corte de luz. Estamos juntos al pueblo, pero ya reviene la... ¿Qué pasa? ¿Una fase? Los chicos están laburando, se están preocupando. Son tareas de mantenimiento. No, no, pero les estamos apoyando. ¿Y cuándo viene la luz más o menos? En 30 minutos. ¿En 30 minutos? Bueno, un saludo a la gente de BESUR que están laburando. Están cansados, pero bueno, hay que agradecerles. Quédense tranquilos. 30 minutos viene la luz. Mirá cómo activan. No, no, un saludo a toda la gente de BESUR. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Lo hacemos que da bien, ¿eh? Gracias, gracias. Che, la gente... No, están laburando. Ahora le dan la luz, chicos. Media hora más. Dale, 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 dale. De Crónica, Mandeo. Si se puede editar esto. ¿Cómo le va, señora? ¿Todo bien? ¿Cómo anda usted? No me voy del país. Para, 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 con la gente sin editar. Yo soy Marce. ¿Cómo te llamás? Guilardi Graciela María. ¿Guilardina? ¿Qué nombre? Guilardi. ¿Guilardi es mi apellido? Guilardi. Te veo un nombre importante a vos. ¿Por qué? Yo soy Marce. ¿Por qué te vas del país? ¿Dilardi? Yo también te soy Miguel. Claro, es irónico lo tuyo. ¿Y a dónde te vas? ¿Y a dónde te vas, Dilardi? Soy yo, Ana Italiana. ¿Y voy a Italia, mi país? Yo tengo eso por los abuelos, gallegos, italianos, ¿no? Los padres. Por mi padre. Claro. ¿Y te vas a qué parte? ¿Es de Italia, Dilardi? Me voy primero a Roma y luego me voy a Lucca, de donde era mi padre. ¿De dónde era? ¿Y cómo ves Argentina? Un desastre. Bueno, no voy a editar, ¿eh? Un desastre. ¿Vos querés que diga la verdad o que mientas? ¿Y de qué trabajabas? ¿Vos trae cara de médica? Turismo. Turismo. Bueno, Dilardi, no te conozco, te deseo suerte y lo mejor. Ella se quiere ir del país. Me quiero irnos. Las circunstancias de mi país me llevan a emigrar. Bueno, te deseo suerte de corazón. Gracias, Dilardi. Gracias. Bueno, ella la paré y me dice, me voy del país. Y bueno, hay que respetar, ¿no? Bueno, seguimos, chicos. En la otra cuadra termina, ¿qué? La peatonal. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿De dónde la gente? Yo soy Marce, un placer. ¿De dónde son? De Florena, Florena, Brasil. De Brasil. Hablamos con gente de todo el mundo. ¿De qué parte de Brasil? De Florena. Estuve en Florena, Nápoles y yo. 26 playas, no miento, 26. Sí. Playas muy lindas. Motos brigados. No sé, muy lindo Brasil. Sí. ¿Cuánto tiempo se queda en Argentina? Siete días. Siete días. ¿Cómo le están pasando? Muy bien. Sí, ahora entre nosotros. El Mundial. ¿Jugaron mal? ¿Qué pretenden para el Mundial? Cambiar plantel nuevo. Plantel nuevo. Jugadores nuevos. Sí. Sí. Técnico nuevo. Técnico. A ver, que lo diga los brasileños. ¿Qué querés para el próximo Mundial? ¿O técnico? Técnico nuevo. Plantel de jugadores. Ah, plantel. Sí, jugadores nuevos. Y los que están, que se vayan a hacer el churro. Renovación. Gracias, chicos. Un saludo a todo Brasil. Gracias. Bueno, che, qué lindo país Brasil. Quieren, che, los brasileros dicen, queremos jugadores nuevos. Queremos, eh, mirá qué colores. ¿Cómo le va, caballero? Saludamos. ¿Todo bien? ¿Qué hace, papá? Lo dijeron los brasileros. Quieren jugadores nuevos, técnico nuevo y todo nuevo, eh. Están re enojados, los brasileros. ¿Qué tal, señor? Buenas noches. ¿Cómo andás? Todo bien. Comiendo. Todo bien. ¿No puedo saludar? Bueno, ya me está saludando. ¿Ya no voy a saludar? Yo soy Marce. Es un hombre. Cerramos el video. Dale. Es un hombre. Albertito. ¿Cómo? Albertito. ¿Y qué hace Albertito de tu vida? Te veo bien. Sí, sí. Hace tiempo que no nos vemos. Hace tiempo que no nos vemos. Y estás, digamos. Te veo que he mejorado un poco. Mejoraste un poco. Estás igual. ¿Y sos porteño de acá? Sí. ¿Tenés pinta de abogado vos? No, ni yo. ¿Qué sos? ¿Yo? Y qué loco es hablar con una persona que no conocés, ¿no? Pero bueno, uno lo hace con respeto. ¿Qué sos? Nos conocemos así. Hace años. Dale. ¿Qué sos, Albertito? No puedo comerme. Sí, comé. Comé. Bueno, lo dejamos. Gracias, Alberto. Gracias. Gracias, Alberto. Mirá, Alberto manduca como loco. Pero macanudo el hombre. Dale, che. Nos vamos. Dale, 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 dale. Ahí está Alberto. Mirá cómo come Alberto. No quería ni hablar, boludo. Chicos, nos despedimos. Te mostré la dos... Che, pero ¿qué? ¿Cerraron todo acá? Ah, no. Acá está abierto. Chicos, nos vemos en el próximo video. Tío, qué video largo. Pero valió la pena. Nos vemos en el próximo video. Mirá el perrito. Qué lindo. Un golden, ¿no? Qué lindo es. Che. Chicos, nos vemos en el próximo video. Y a tomar la vida con alegría porque yo creo que es importante. Acá termina la peatonal Florida. Nos vemos en el próximo video y nos despedimos con la pareja. ¿Cómo andan? Lo podemos. Cierro el video con ustedes. Yo soy Marce. Un gusto. Mucho gusto. Tu esposa, novia, no sé qué son. Es lo mismo. Novia. Novia. Yo soy Marce. 32 años. Dale que cerramos el video. Qué lindo. Che, tu nombre. Yo soy Marce. ¿Vos? Kuki. Kuki. Qué lindo, Kuki. ¿Es lo novio? Jorge. Jorge. ¿Cuántos están juntos? Marido. Es lo mismo. ¿Cuántos están juntos? Cerramos el video. 32 años. Si se cono... ¿Dónde se... Che, linda pareja. Cinco hijos. Qué lindo. Y la nieta en camino. Qué lindo. ¿Y de dónde son? Tienen pinta en el interior. Montevideo. Montevideo. Che, un saludo Uruguay a Tuqui. Kuki y Jorge de Montevideo. Les mandamos un beso. Gracias. De acá de Buenos Aires. ¿Hasta cuándo se quedan? Te vamos a seguir. Gracias. ¿Qué quieran? No, no. En el Marce Show de YouTube. Muy bien. Gracias, Che. Un saludo Uruguay. Gracias, gracias. Chicos, nos vemos en el próximo... Qué lindo matrimonio. ¿Viste? Sale Napa. Hay que salir a disfrutar. El tiempo cambió, chicos. La gente se va al campo. Viaja. La gente trabaja menos. Chicos, nos vemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Los quiero mucho. Dale, 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 dale. Mirá este manequé. Mirá este manequé. Está dura como helado de Adokí. Dale, mirá este 22, 7, 7. Mirá, pensé que era 70.000. Nos vemos en el próximo vídeo. Dale, 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 dale. Dale.